La facilidad con la que se contagia la variante Delta del COVID-19 ha generado un nuevo obstáculo para abrir la frontera entre nuestros dos países. A pesar de los perjuicios que se ocasionan a la economía de las ciudades que colindan con México, Estados Unidos debe prorrogar el Acuerdo de Restricción Fronteriza por lo menos hasta el 21 de octubre de 2021. Siguiendo las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades, todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. Les recordamos que CBP anunció que cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables. Huelga decir que la situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y en cuanto a personas con la intención de ingresar de manera irregular, recuerden que la ley estadounidense exige la expulsión sumaria de aquellos que puedan implicar un riesgo a la salud de la ciudadanía. Mejor quédense en casa y manténgase a salvo. Les habló Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.